Soy un argentino libre, soy un ciudadano, soy un laburante Quiero mi Argentina libre y que se vayan todos, quiero ver justicia Quiero que se vayan todos, quiero ver justicia y hoy salgo a la calle Argentina sin Cristina, sin ningún Alberto, sin ningún Fernández Yo no soy un canero, ni soy piquetero, ni mapuche soy Yo no soy terrorista, narco funcionario de la corrupción Yo quiero ver justicia y hoy salgo a la calle Argentina sin Cristina, sin ningún Alberto, sin ningún Fernández